Debido al mal estado que presenta el césped del estadio Armando Maestre Papayó, la dirección de competiciones de la Comebol hizo un cambio de sede al partido entre Alianz FC y América de Cali, que se disputará el 6 de marzo ahora en el estadio Metropolitano de Barranquilla. A través de un comunicado en la página web, la Comebol anunció un cambio de sede en la fase 1 de la Copa Sudamericana. Alianz FC no jugará en Valladupar y tendrá que oficiar como local en el estadio Metropolitano de Barranquilla para recibir al América de Cali. A pesar de que el club vallenato trabajó sin descanso en diferentes ajustes al estadio Armando Maestre Papayó, estos no fueron suficientes para cumplir los lineamientos que pide el ente organizador. El Poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.